Se adaptan hay cambios en Sebastián, F, la productora El Deseo, de los hermanos Almodóvar, tiene un proyecto de serie para desarrollar con Netflix el año que viene, aseguró Agustín Almodóvar durante una visita al Festival de Cine de San Sebastián. Nos encanta el cine en salas, pero los nuevos tiempos demandan otros formatos de ficción, siempre que nos gusten a nosotros mismos, que somos los jueces más severos, aseguró el productor, sin querer ofrecer más detalles por el momento, salvo que se rodará en España y con equipo español. Una opinión en la línea de la expresada el año pasado por su hermano, Pedro Almodóvar, que dijo en el Festival de Cine donde presidía el jurado de la competición oficial, que las plataformas digitales son una nueva forma de ofrecer contenidos de pago, lo que en principio es bueno y enriquecedor. Pero que prefería ser visto en una gran pantalla. Me da la impresión agregó, de que mientras siga vivo defenderé algo que muchos jóvenes no conocen, y que es la capacidad de hipnosis que tiene una pantalla frente al espectador. Ahora, los hermanos Almodóvar, a través de su productora, se unirán a los numerosos cineastas que ya realizaron películas y series para la plataforma, desde Alfonso Cuarón, Roma, los hermanos Cowen, The Ballad of Masters Cruz, Paul Greengrass, 22 July, y Martin Scorsese, de Erisman. En su caso será una serie para la que aún no hay nombre para la dirección. Pedro siempre tiene en cartera muchas historias pero no le veo en una serie, es director de largometrajes, es su formato, aunque puede que inspire una serie por derechos que tenemos adquiridos, como productores si tenemos que trabajar en lo nuevo, y ahora hay una gran demanda para las plataformas tenemos que estar ahí, explicó su hermano. Además, afirmó que Netflix apuesta por la ficción de consumo en casa, pero entiende que debe ir también al buen cine, es una buena noticia que todo el mundo esté trabajando gracias a las plataformas, ahora que pones a buscar un guionista o técnico si tienes problemas, porque están todos trabajando. Es un gran momento, aunque habrá que ver en qué desemboca, vivimos en una especie a burbuja y tendrá que estabilizarse. Agustín Almodóvar hizo estas declaraciones en San Sebastián, donde ayer presentó la coproducción hispano-argentina El Ángel, dirigida por Luis Ortega y que representará a Argentina en el Oscar y el Goya, una coproducción del Deseo con la argentina Kramer y Sigman. Callece, es su tercera colaboración tras relatos salvajes y el clan, que se inspira en la vida real de Carlos Roledo Puch, el asesino en serie más famoso de Argentina. Tenemos criterios parecidos de búsqueda de originalidad, creación. El Ángel es una película provocadora, una visión brillante y pot de un criminal adolescente. Tiene frescura y reverencia, precisó Almodóvar. Almodóvar.